¡Jajaja! ¡Adiós! 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 ¡Ohe, ho, ha, ho! ¡Ohe, ho, ha! ¡Ohe, ho, ha! ¡Ohe, ho, ha! ¡Ohe, ho, ha! ¡Nia eres tú! Te veo exactamente igual que la semana pasada ¡Eh! Pero yo me veo bien, ¿no? Es que es verdad que tenéis eso ¡Sí, yo me veo bien! Lo importante no es Nia, chicos Yo estaba haciendo eso porque ¡mirad esto! ¡O sea, mirad! ¡Eh! Pero ¿sabes por qué? ¡Ha sido por la barca saltarina, chicos! ¿La barca? ¿Hay una barca saltando? Sí, la barca, perdón ¿Te imaginas que esto se mete aquí dentro? ¿Se podrá meter aquí dentro? A ver, ven ¡No, pobre vaca! ¡No la mates! ¡Se está muriendo sola! No, no, es que no, la está matando el slime Va a acabar con su sufrimiento dentro de todos ¡Slime, asesino! ¡Slime! ¿Cómo que la está matando el slime? Sí, la está... Mira, mira, mira No la toquéis, no la toquéis, ya verás, ya verás Mira, se va a morir en 3, 2, 1, pum, muerta ¿Has visto, Nia? ¡Poder slime! Hubiera curado, me hubiera dicho Y hubiera hecho poción de vida y la hubiera curado ¡Nah, qué matad! Bueno, chicos, aquí estamos Nia ya ha vuelto a la normalidad Gracias a la maldición esa ¿Cómo las... ¿Cómo has hecho, Nia? ¿Qué hiciste en el episodio anterior? Ah, bueno ¿Qué hiciste? Yo he hecho mirarlo en el capítulo de... Pero... Hay que ir a ver a Cell, pero no... No quiero en mi capítulo En mi capítulo vamos a verla Eso, eso, eso Es que, Nia, de todas formas Yo no te iba a dejar ver a Cell Aquí en este episodio, pero bueno Bueno, vamos a ver ¿Y el que pasa pichas locas dónde ha quedado? El que pasa pichas locas está sobrevalorado ¿Cómo? ¿Cómo? Comiéndolo ¡Ah! Hazlo tu pan, criarlo tú ¿Qué pasa pichas locas? Aquí... Me gusta el agua, pero no bebo ¿Pero qué haces? Si tengo aquí una garrafaca La gente que me sigue en Twitch y en los directos que hago lo sabe Que por cierto, aprovecho para deciros que en la descripción de todos mis vídeos ¡Epa! ¡Epa! Estoy en mi canal, puedo hacer lo que me dé la gana Tenéis mi enlace a mi... Que también hago directos en Twitch Así que pasaros, seguirme y que os salte la notificación cada vez que haga directo Porque últimamente estoy haciendo on fire ahí directito Dime pan, cri... ¡Que por cierto, una cosa! No, 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 espera, 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 espera Esto es importante La gente en los directos me ha preguntado que para cuándo un directo de iluminados en Twitch Y para cuándo un directo exclusivamente con Nia ¿Cómo? ¡Pancry, a ti no te quieren! ¡Jejeje! Eso me han dicho Pancry Bueno, a ti Pancry me han dicho en los directos que para cuándo los chistes malos Esa es otra Los chistes malos, que buena Los chistes, pero yo... Yo les he preguntado ¿Dónde lo hacemos? ¿En Murder Mystery? Porque vamos ¿Qué está de moda ahora para jugar? O sea, ¿qué ve la gente? No, no sé, ¿qué se juega Yo... Está bastante complicado, eh Está bastante complicado ¿Ah, pero la hacíais jugando a algo? ¡Jugando a Minecraft, claro! ¡Al Skyward, loca! ¡Loca! Primera noticia, tú De hecho, mirad, voy a hacer un vídeo grabando a Pancry todo el rato Y va a ser dando vueltas todo el rato Pero me hago una pregunta a los murcianos En fin de año ¿Qué brindáis? ¿Con champán? No, ¿no? Si no con agua ¿Pero qué hace Pancry? Es impresionante lo que hace Pancry en los episodios de Nia ¿Pero eso es tu episodio? Sí, es tu episodio Es verdad, en los episodios de Nia, en los míos Es que claro, en los episodios de Nia es como que estoy todo el rato viendo cómo hace Pancry Porque no tengo que grabar y lo veo haciendo exactamente lo que está haciendo ahora mismo Es como cuando la gente se mete en un lobby y se pone a hacer esto, a dar vueltas Esperando que sus amigos se metan o cualquier cosa, bueno De vez en cuando lo hago sin mover la cámara, eh Dios, eso como lo haces Aquí tengo una sorpresa, chicos, mirad Velociraptor Que realmente le tendría que dar comida ¡Yo quiero uno! ¿Tú quieres uno? Vamos a darle comida porque el pobretico estará aquí muerto de hambre ¡I want one! ¡I want one! ¡I want one! Ah, vale, sí, no tiene hambre Huevívoro, carnívoro Temperamento es territorial Es macho El dueño es Pancry No entiendo cómo, pero bueno Orden actual de ambular Ítem de comando hueso Y actividad es nocturno Necesitamos un hueso Para poder... Para poder... Para poder... Hemos oído algo de fondo Para poder... Es que no me sale ahora Para poder mandarle Para poder eso Que haga acciones Y todas esas cosas Es huevívoro, niña Tú eres huevívora ¿Eres huevívora? ¿Qué significa? Que come huevos No, no De hecho, mira Dieta... Huevívoro, carnívoro Este animal come huevos y carne O sea, este... Nia, por favor, responde a eso ¿Eres huevívoro? ¿A qué? Ah, sí, sí, sí ¿Cómo? ¿Te gustan los huevos, Nia? Ahora es cuando dice a mí aquí Sí ¿Qué? Esto solo lo habrán entendido unos pocos Bueno, a ver ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a... Vamos a ver cómo se hace el tambor En el episodio de hoy, chicos Porque... ¿El tambor? Vamos a tocar... Vamos a hacer una banda de música Mira, vamos a buscar tambor Aquí está el tamborcito ¡Oh, soy gigante! Se hace con tres de cuero Uno de redstone Necesito uno de redstone, chicos Y cuero ¿Tenéis cuero? ¿Alguno? Cu, 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 cuero Cuero, 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 cuero Vamos a buscar en los baúles de la magia de iluminados de Nia En todo este follo Y en los míos Uy, Panky, casi te pego un espadazo ¿Un meko? Casi te pego un meko Casi te meto un meko en todo el cabezón No tengo tanta suerte, compañero Ojalá ¿Pero qué haces? Bueno, a ver, a la gente que nos esté viendo Dejadnos los... Dejadnos en los comentarios ¿Qué mascota os gustaría que tuviéramos aparte del velociraptor? A ver si queréis que le ponga un amiguito Yo quiero una Pero escucharme No sé yo Creo... Creo que no podemos mezclar ¿El qué, Panky? ¿Qué? Nada, estoy hablando solo Ah, vale, no sé qué estás diciendo ¿Qué, has dicho? ¿Qué mascota queréis que tengamos? Digo, aparte del velociraptor y de mí ¿Sabes? ¿Sabes? Espera, que voy a venir a la galleta Y voy a recordar a la gente Este momento está patrocinado por... Por esta galleta Recordad lo que hace esta galleta Cuéntalo, cuéntalo Porque... O sea, cuenta el tuit Es verdad Esto fue un tuit que puso Pankri Ya lo dijo en un episodio Pero seguro que hay mucha gente que no lo sabe Esto fue un tuit que puso Pankri de... Mirad... Esta galleta... Bueno, dilo tú, Pankri, dilo tú Esta galleta moja más que yo Es cierto O sea... Es cierto En fin, bueno, y todos los cuadros esos Los hacíamos con esta máquina Que aquí ponía mi nombre de usuario Y... Y mi contraseña Que ahora mismo no me acuerdo ¿Cuál era? Hacías así, pam Y se metía dentro Y ya está A ver... Escucharme, Chix Nia estará con sus cosas ahora mismo Pero Pankri me puede ayudar, ¿a que sí? ¿Pankri? Pankri no... No sabe... No sabe... Bueno, no importa, Chix Necesitamos madera también Tío, ¿dónde está la madera aquí en este juego? Yo tengo... ¿Algo que tengo? Toma... Ah, no, que es tierna Madre del amor hermoso, Pankracio Madre del amor hermoso, Pankracio Nia, no hable si no sabes de lo que estamos hablando, ¿eh? ¿Pero qué haces, Nia? ¿Qué haces, Nia? A ver, vente, Pankri, ven Que vamos a... Ah, necesito un hueso Píllame un hueso ¿Tienes hueso? LOL Uy Casi peta esto aquí, muchacho Casi peta nuestro cuadro Esto... Esto no se puede Nia, necesitamos la casa operativa ya Ah, mírala, de hecho está decorándola Menos mal, menos mal ¡Hola! ¿Qué es mi casa? Nos está decorando la casa, Pankri ¿Ha dicho gilipo... ¿Ha dicho gilipichis? No, no he dicho eso No he dicho que es mi casa A ver, cambiar volumen Voy a bajarle el volumen a Nia Porque está que se sube a la parra Aquí no puede ser Es que tenía subida, Nia A ver Claro, porque lo grabo y se me baja Ven aquí, Pankri Ven aquí, eso me da Espérate, espérate Mago, ven, ven, ven A TTP, o sea, vente A TTP, dice ¿Para qué no quiero hacer TTP si tengo...? Mira, mira, Mago, Mago, Mago ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? ¡No, Pankri, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Dale, dale, dale Y apaga No, Pankri, no, 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 Pankri ¿Qué haces, Mago? ¿Qué haces? Pankri, no, nada, yo no hago nada Pankri, ¿qué haces tú? ¡Eres un peligro, Pankri, para! Para No, Pankri ¡Pankri malo! ¡Pankri malo! ¡Eh! ¡Váis! 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 Es que, tío, no, que se va a volver loca ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Ha dicho quién? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo que volver loca? ¿Qué habéis hecho? Nada, 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 no hacemos nada A ver Mira, chics, con este tambor le doy y pone follow Y entonces se supone que esto me sigue, pero yo creo que pase a mi puta cara De hecho, es que creo que como es tuyo, te va a seguir a ti ¿Lo hago yo? Orden actual de ambular, ven aquí, Pankri, ven Pasa, toma un hueso Y ahora, dale, dale al tambor, clic derecho ¿Qué haces? ¿Qué tambor? Se ha dormido, al tambor este que hay detrás tuya Dale Con el hueso le tienes que dar, clic derecho ¿Qué pone? Order state Vale, dale otra vez ¿Qué pone ahora? ¿Qué pone ahora? Order follow Vale, follow Pues se supone que ahora te tiene que seguir el bicho este Lo que pasa es que como está durmiendo ¡Despierta, bicho! A ver si te sigue Lo, le está todo rayado ahora mismo, eh Espérate, quiero despertarte ya A ver Orden actual de ambular, tío Este no hace ni puto caso, eh Wonder state, follow Dale otra vez a eso, eh, para que se despierte A follow, y corre A ver si te sigue Hace lo que le da la gana este velociraptor Yo no lo entiendo Se supone que con el hueso ¿Ves? Item de comando, hueso Actividad nocturna Si lo digo, le tengo que... No Le pego una... Si le pego, yo creo que me mata Se ha rayado esto, eh, que flipas ¿Se ha rayado hasta yo? ¿Qué es ese ruido? No entiendo el velociraptor este ¿Por qué no me hace caso, tío? Oye, amigo, que me hagas caso Porque eres feo A ver La das click derecho Porque si le das click derecho con el hueso Actividad nocturna Deambular Este move está libre para vagar por el alrededor Pero... ¿Cómo que le tengo que dar click derecho, páncreas, qué? Con el hueso, dale, y te lo pone, te pone order Ya, ya, si lo sé, pero que a mí no me hace caso Y a ti tampoco, por lo que veo, ¿o qué? Oye, me cago en todo ¿Quieres seguirme ya, pedazo de inútil? No, no hace nada, chicos Dejadnos en los comentarios qué tenemos que hacer Para que este bicho nos haga caso Porque yo ya no sé qué hacer He dado tres Eh, ha hecho un ruidito ¿Pero cuántas te daba, dinosaurio? Pero no te sigue ¡Eh, te sigue, te sigue, páncreas! ¡Eh! ¡Te sigue! ¡Me sigue! ¡Ahora te hace caso, claro! Porque es tuyo, vale Pues voy a intentar yo hacer otro huevo Conseguir otro huevo para tener un velociraptor Pero mira lo que bonito Voy a matarlo No, no lo mates De hecho, esto, páncreas, ¡no! ¡Oh! No muere What the fuck No muere, es inmortal ¡Inmortal! What the fuck ¿Qué vida tiene? Ah no, le has quitado solo medio Porque creo que se hace TP a ti Vente para arriba, páncreas ¿Sabes? El bicharraco que es un velociraptor Si algo te pega El velociraptor se lo come Literalmente De hecho No, tienes que estar en la tierra, páncreas Para que se haga TP No se va a hacer TP ahí arriba Maldito Mira, ves Está aquí Y ahora se baja para abajo No se hace daño, tío Ven, súbete Súbete aquí arriba Vamos a buscar algo para ver si te ataca Y este le ataca Deja de jugar ya con él y con los TP Ponte y vamos a buscar algo para que se lo coma Vamos a buscar cerdos De hecho Aquí tenemos un esqueleto Ven, aquí hay un esqueleto, páncreas Deja que te pegue ¿Por qué me pega a mí, tío? Pégale, pero con el puño Ahora Me pega Ataca, dinosaurio Es inútil Dinosaurio Me cago en todo Es inútil Lo ataca Lo mejor es que todavía es un bebé y no ataca ¿Sabes? Entonces hay que dejar que crezca Pero no puedes hacerlo grande Sí, pero con pociones que ya se me han acabado De hecho ¿Cómo se te han podido apagar? Uy, apagar Acabar De hecho, aquí uso un puño de frascos Porque hay que hacer un montón de cosas Son con frascos de estos Ven aquí Bueno, lo voy a dejar aquí en casa, el inútil Sí Y dile que se quede ¿Le puedo llamar inútil? Le puedes llamar como quieras, es tuyo Venga, inútil, ven Este Vale, dale al tambor No, este no Pero si se queda ahí ¿Cómo? ¿Cómo? Porque se da clic derecho ahí Que lo del tambor es una cacata Que bonito Ah, vale, pues nada Pues ya está El tambor es para... Creo que todos los dinosaurios No estoy seguro Oye, a todo esto ¿Dónde está mi mujer? Aquí conmigo A todo esto, niña ¿Qué has estado haciendo durante todo este capítulo? Nos estás preparando la casa, ¿verdad? Mientras los hombres trabajan y traen la comida a casa Qué bonita, amor Y te iba a decirte Qué bonita, mi amor Te ha quedado preciosa la casa Traigo la cena Toma, cocina Mira ¿Cómo? Cocina ¿Cómo? Mujer, cocina Ven aquí ¿Quieres problemas? Es una bromita Venga, la hacemos juntos La cena, ven No, de hecho la hago yo Y... ¿Cómo? Enía, porque hay una tarta en el horno Siempre hay una tarta en el horno Yo no sé cómo se quema Pero... Entonces el horno este no es funcional ¿O cómo? Mira, 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 mira Mira, 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 mira ¿Dónde puedo ponerlo? Es que no puedo ponerlo ¡La cocina es muy chiquita, Kari! ¡Bacon frito! ¡Bacon bacon frito! ¡Dale, dale a la sartén! ¡Dale a la sartén! ¡Lol! Se está cocinando en la madera A ver, Panky, necesito un poco de fuego aquí ¡Panky! 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 Necesito acción aquí Vale Cocina ¿Qué haces? ¡Paradlo! ¡Panky! En vez de pararlo, ella se pone histérica Panky, ¿ves lo que te decía? Si se llega a quemar esto entero A Nia le da un infarto Pero como si lo hubiéramos intentado antes, hermano Ya ves, es verdad Ni que lo hubiéramos intentado Oye, esto que pare ya, por favor Que me está poniendo nervioso Venga, fuera Vale, no para Se ha rayado esto Me alejo Y Nia, ¿se puede jugar aquí al ordenador o algo? No Está bien, Nia No Ven aquí, ven No, fuera de mi casa No, fuera Vamos a hablar de lo que ha pasado Fuera de mi casa No, yo os iba a dar un trozo para vosotros Un techo Un techo Escúchame, Nia ¿Pero yo qué he hecho, Nia? Si yo no he hecho nada Escúchame, Nia Escúchame, Nia ¿Cómo se te ocurre hacer una casa de madera teniendo panky y un mechero? Dímelo ¿Me vais a dejar? No Te voy a seguir hasta... ¿Hola? Nia, no puedes escaparte de mí Al final acabaré encontrándote Ven aquí, Nia Ven aquí, Nia Ven ¿Dónde vas? ¿Qué estás haciendo? No, no vale usar ¿Qué se ve, Sen? ¿Qué se ve, Sen? ¿Pero Nia, no huyas de mí? Ven aquí Mírala ¿Pero y dónde está ahora? Pues nada, esta muchacha me voy a ver a Sel Me voy a ver No, no ¡Mi Sel! ¡Mi Sel! ¿Quieres que vaya a buscarla y le haga algo malo? ¿Eh? No ¿Quieres que le haga algo malo? Me voy a meter Voy a hacerle cosas malas ¡No! Sí, 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 estoy entrando Me he metido, de hecho, en el este Sel 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 Mira, ahí está su casita Pero... Estará durmiendo, Nia ¿Quieres que me acerque? ¿Eh? ¿Qué se hace? ¿Quieres que me acerque? A visitarla ¡Mírala, mírala! ¡Ahora me sigues, eh! ¡Ahora sí me sigues, eh! Pues no, no quiero Ya no quiero que me sigas Pues vámonos Pues vámonos Dice No voy a molestarla Estará durmiendo Pero que sepas que me puedo meter en su cama Y hacer cosas malas No, todavía no sé si se ha transformado ella también, eh, Nia Ah, no lo sabremos Yo ya te he dicho que no quiero ni verla aquí ¡No quiero ni verla! ¿Por qué? Es una buena chica Sí, es buenísima chica De hecho, me lo preguntaron En los directos que he hecho me han preguntado algunos Oye, ¿por qué no quieres a Sel? Y yo, ah, no, por nada Ah, ¿por qué no la quieres? A ver, me voy a hacer mi casa aquí Vale Oye, Kari, tengo tu bebé ¿Cuál, el mío? Sí, tu niña Pues ahí está contigo, está muy bien Tú la cuidas bien Eres la niñera De hecho, esta va a ser una de mis casas Voy a hacer una almacén He visto Oye, por cierto ¿Qué, Pankri? ¿Cuándo será el juicio? ¿Cuándo será el juicio? ¿En tu capítulo no? Pues no sé cuándo el espantafájaros le dé la gana de decirnos que cuándo va a ser el juicio Que esto ya sabes que es parte de él Ya, es verdad Qué fuerte ¿Cómo juega con nosotros? Sí, la verdad es que sí Es un madafaka A ver, me voy a llevar una cama ¿Dónde hay una cama, Chix? Necesito una cama ¿Para qué? Una camita, pues para ponérmela en tu casa, niña ¿Pero todavía no has hecho vuestro cuarto? Luego ya me llevo el cepillo de dientes y esa Ah, míralas, aquí están las camas Vale Pues vamos para allá ¿Que todavía no he hecho vuestro cuarto? No, si está ya hecho Yo tengo aquí mi cuarto ya, niña No sé de qué estás hablando ¿Dónde está mi cuarto? A ver, esto por aquí ¿Y mi quinto dónde está? Vamos a hacernos también Pancry, no, por favor, no No hagas eso, Pancry, no lo hagas Vale, aquí tengo un super cofre Y me voy a hacer otro Niña, muchas gracias por darme cobijo en tu casa Es que estoy cansado de que me vengan creepers ahí de la nada Y me maten Y me peten todo Qué bonito ¿Has visto cómo te defiende, niña? ¿Cómo me defiende? Sí, me da cobijo Y me da... Me da un lugar Un lugar para caerme muerto Claro, eso es importante Eso... A eso yo le llamo amor, eh Y la piedra, tío Tiene que haber piedra Pues nada, chics Yo me mudo ahí a ese... A esa casica Y ya está Me mudo con la familia ¿Es mi cuarto, niña? ¿Qué? Es mi cuarto Creo que mejor no le des al niño un cuarto Porque va a acabar quemándolo, eh ¿Qué no? ¿Qué no dice? Lo laso, esto está muy feo Pero me da igual ¿Qué os parece, chics? Me voy a traer un cuadro Para... Para que se quede mamponico Esto Vale ¿Pero dónde estás? Me voy a llevar el cuadrico Eh... El de Pancri El de mi ídolo Pero bueno, ¿quieres quedarte esta habitación? Ya sé, ya sé Pero es que no cabe Para tu hija, sí ¿Cómo? No, no, tu hija va a venir conmigo Esto no sé si cabe ahí, pero yo me lo llevo Es mi mujer Es verdad Pobre Pancri Le vas a quitar lo único que tiene Pues esta habitación va, tío Habrá que hacerle una zona grande para Pancri Dime que cabe, por favor Dime que cabe... ¡No! ¡No cabe! ¡No cabe! Es muy pequeño esto Mía, tienes que hacerlo más grande No puede ser que no quepa esto aquí Tienes que hacerme... De hecho, ¿aquí qué hay? ¿Qué hay en este cuarto? ¿En este cuarto? ¿Qué habrá aquí detrás? What the fuck? Pues nada Espérate Esto se mueve unos cuadricos para allá Y... Ah, no, en realidad no se puede Tú déjame Si quieres más espacio yo me encargo Tranquilo Mmm... Nada, en realidad da igual Si solo quería... Tener un poquito de, yo que sé De alegría en la esta Me voy a traer el cuadro de los iluminados y ya está Para tenerlos siempre en el corazón ¡En el corazón! ¡Qué bonito! Tiri, tiri, tiri ¡Ale! ¡Qué bonito! Con este cuadrito... ¿En verdad es un cuarto mono? Sí, es acogedor ¡Ale! El cuadrito este me lo pongo aquí ¡Y ya está! Ya tengo casita ¡Ale! Bien, qué guay ¿A cuánto me cobras por la habitación? ¡Ah, gratis! ¡Genial! Bueno, pues lo voy a ir dejando por aquí Voy a dormirme en la camita Y... Nada, el siguiente episodio vais a tenerlo en el capítulo de... En el capítulo, sí En el canal de Pancri En el canal de Pancri Que se hace de día ya No necesito dormir Así que nada, pasaros Que no sabemos que nos podemos encontrar en su episodio Like, favoritos, suscribiros para más Y nos vemos en la próxima Madafakas ¡Hasta luego! Adiós Adiós